Promete Claudia Delgadillo acabar con la corrupción en Jalisco, se van a romper las cadenas de corrupción de los gobiernos naranjas, aseguró la candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo al llevar a cabo su cierre de campaña luego de 89 días de recorrer el Estado fue justamente en el Instituto Cultural Cabañas, en el Centro Histórico de Guadalajara ante más de 80 mil personas, donde la banderada de la alianza Morena, Pete y Verde, Futuro Llagamos envió su mensaje de agradecimiento, dijo que el próximo 2 de junio el cambio será verdadero y bueno pues acompañada de Claudia Sheinbaum que asistió a este cierre y también cerró Claudia Sheinbaum de toda la campaña que ha estado realizando por el Estado de Jalisco estoy segura, dijo Claudia Delgadillo, que vamos a arrasar nuestro triunfo será contundente, usted lo ha dicho doctora Claudia Sheinbaum nos une el anhelo de construir un México democrático justo de libertades, soberano, libre de racimos, clasismos nos indigna la pobreza y la desigualdad nos indigna la corrupción, pero nos une el amor a México, a Jalisco, a nuestro pueblo vamos a luchar por un Jalisco que expulse intereses de los perversos y conservadores que se llenaron los bolsillos a costa del pueblo